Me gané el bullying con este fondo Hola soy Daniel Araneda llevo años pedaleando, haciendo mountain bike principalmente con esta bicicleta llevo mas de 3 meses mas de 1000 km pedaleado y hoy vamos a conversar pros y contras, detalles técnicos y mucho mas así que si les interesa saber mas de la bicicleta quédense viendo el video con la bicicleta hablemos sobre algunos componentes que tiene la bicicleta tenemos suspensión Fox en este modelo Fox 36 que nos ofrece el bloqueo es de aire, 160 mililitros en la versión 29 el shock Fox de PX2 con funciones de compresión abierta propiedad que se le llama semi abierta o cerrada lo que se destaca de esta suspensión es que quedan como palos y eso al menos a mi me acomodo bastante ya que esta bicicleta cuenta algo de propiedad es bastante sensible tenemos con transmisión SRAM GX completa piñón de 10 en cuenta en relación corona 32 bielas trugates tenemos retráctil de 125 al menos en este modelo que esta talla M componente de Sentity como sillín manurio la T la potencia que cambié en verdad pero la trae puño Sentity que tambien los cambié masas y aros trae unos neumáticos 12 de Magic Mary este modelo trae muy buenos neumáticos no me los quedé porque en ese tiempo estaba con el apoyo de MSC así cambiamos neumáticos de inmediato ahora me encuentro probando unos neumáticos continental que vamos a estar hablando dentro de poco sobre los neumáticos a la bicicleta le cambié algunas cosas como frenos si ustedes saben esta bicicleta viene con unos frenos de 4 pistón TRP los Slat T4 de hecho sus frenos son los favoritos de Filmetz un corredor youtuber que sigo bastante y admiro por su andar personalmente no compartimos ese gusto en frenos pero los cambié tengo unos Magura MT5 los llevo probando bastante poco pero prometen bastante modulan super bien eso destaco tienen muy buena potencia y de esto tambien vamos a estar hablando futuro los frenos que trae la bicicleta frenan bacán tienen buena potencia pero yo soy el mañoso que las manetas la encontraba algo grande algo dura estas manetas si son grandes pero al menos son super sensibles no se me acomodan mucho mas estos como detalle de componente creo que se los mencione ya hay algunos cambios como les mencionaba le cambié la T solamente porque tenia esta T Gravidia en casa la decidí cambiar cambiamos el aro trasero pero ya vamos a estar hablando el porqué de esto la geometría de esta bicicleta no es algo que sea innovador o lo mas loco del mundo pero se mantiene en el estándar de geometría de enduro menos mal no siguió personalmente no siguió la tendencia de las enduro que están haciendo ahora que es una enduro bastante resguardada o estándar por asi decirlo tenemos 69,5 en un angulo del asiento que se llama seat tube si no me equivoco de reach al menos tenemos 43,5 algo igual corto mas acomoda talla M al menos y lo importante lo que a Daniel se fija harto en geometría es largo la bicicleta entre eje y eje que viene siendo un metro 19 al menos en este modelo no se fue gracias gracias Polygon por no irse al 1,24 o 1,25 que están en el estándar de ahora las bicicletas dentro de todo una bicicleta no tan larga tampoco es la mas corta soy una persona que destaca harto las bicicletas cortas porque viene vengo de una bicicleta que era extremadamente enana aro 26 una geometría realmente corta me tuve que adaptar a lo que entrega el mercado pero como lo escueto Polygon al menos no se va al extremo a entre comillas la moda que están las bicicletas de enduro que parecen de descenso cada vez más no es una crítica en verdad tiene mucha lógica pero como les digo opinión personal yo feliz que las bicicletas no sean tan largas como sistema de suspensión tenemos monopivote con desmultiplicador o barra falsa le llaman nada tan nuevo nada tan innovedoso lo entiendo sale caro innovar con nuevos sistemas de suspensión tenemos a la bicicleta futurista como la llaman afuera de la Escort One que tiene un sistema de suspensión bien raro se lo dejo en pantalla ni siquiera se como se llaman como les digo es un monopivote con desmultiplicador pero le añadieron una mejora significativa retrasaron el link a comparación de la modelo anterior que yo tenía que une con el shock y lo alargaron convirtieron en una bicicleta mucho más sensible y por sobre todo mejoraron notablemente la progresividad de la bicicleta y eso lo agradezco yo no conocía mucho de bicicleta de doble suspensión de geometría del linkage que lo aprendí no hace mucho para volverse loco son números y gráficos pero me hizo darme cuenta que yo necesito al final después de todo mi estilo de andar enfocarme en una bicicleta que tenga muy buena progresividad si no me la voy a pasar fondeando me pasó en el modelo anterior de la T8 no tengo un andar muy suave digamos y esta bicicleta se comporta quizás algo lineal al comienzo pero pasando el 50% de su recorrido hacia el final la progresividad se nota en verdad y esta bicicleta la he fondeado la he podido no sé yo creo que la puedo montar con los dedos de las manos y muy pocas veces nunca he sentido el clac como antes lo había sentido en modelo anterior la tengo regulada con 30% de SAG que personalmente encuentro al límite de irse a los extremos de lo blando o sin aire me anda perfecto como les digo sensibilidad rica y he fondeado muy pocas veces y le he mandado unos costelazos bien feo a la bicicleta que iba a hablar ah la bicicleta la bicicleta propiamente tal este modelo SISQN9 está enfocado para el enduro es una bicicleta que yo le destacaría por quedarse como en el limbo de entre bajar bien y subir bien no la cargaron hacia un lado para no perder ambos puntos como les digo no es una bicicleta tan larga no es una bicicleta tan agresiva hay modelos de enduro que le están poniendo ángulos de descenso 63 de ángulo de ataque baja de una forma bacán funciona muy bien la suspensión al ser Fox el sistema de suspensión lo mejoraron bastante apaña bastante ya sea para subir o bajar como les digo el bloqueo de esta suspensión es notable la bicicleta tiene un pedal bob que se mantiene siempre en el pedaleo pero esto es una solución inteligente que yo lo llamaría hacen una bicicleta sensible que se va a ver afectado el pedaleo lo entiendo pero como lo solucionan metiéndole un shock con muy buen bloqueo yo le daría un like a Polygon por hacer eso el pasto me frena si se pudieron haber percatado cuando me llegó la bicicleta la fui a probar avenao la metí a una pista que se llama marina que es bastante cerrada curvas muy cerradas bien técnica para probar de inmediato a que tal andaba la rueda y diciéndoles sincero nunca tuve ningún problema no sentí ninguna diferencia en doblar y hacer cosas por el estilo como les digo tiene pro y contra yo la destacaría la rueda 29 por como pasa sobre raíces y rock garden se nota bastante que no se traba la bicicleta y pasa como les digo hay varias cosas buenas y malas pero son detalles a veces y este pro que le estoy diciendo el raíces rock garden se nota pero de una el contra que le di a esta rueda o al menos que a mi me está pasando es que vivo chocando el trasero con la rueda trasera quizás me pueda acostumbrar a andar en una posición un poco más alta pero lo llamaría como el mayor contra de la rueda es un mundo en verdad da para hablar bastante sobre 27.5 el 29 y eso pero de manera general yo les diría eso opinión personal sobre la rueda estoy cómodo no es que me quiera quedar por siempre en 29 me gustan los 27 también pero ya no está ese Daniel que odiaba las 29 sin haber probado las 29 ahí puede quedar una moraleja conversemos sobre los pro y contra pro y contra de la bicicleta de manera más o menos objetiva destacaría totalmente esta bicicleta como sus pro en componentes que me dio transmisión y suspensiones donde más se luce esta bicicleta Fox es por lejos la suspensión que me ha acomodado a mí me gusta mucho como trabaja bastante simple bastante fácil de regular y funciona muy suavecita en conjunto la bicicleta así que contento con eso la transmisión ya se podrán haber percatado mis pasadas de cambio el SRAM yo no lo cambio ahora por nada encuentro que sus cambios sus pasadas de cambio aparte de no sé cuántos pasarán son como 6 cambios que sube me dejó loco el primer día que caché eso la certitud de cambios que pasa me tiene bastante tranquilo a veces con miedo de que se me vaya a saltar un cambio eso fue lo que más me gustó de la bicicleta en componentes está más decir que la progresividad de esta bicicleta es por lejos por lejos el punto que yo más destaco de esta bicicleta o al menos mi forma de andar me lo agradece otro punto a destacar creo yo que es el más famoso por ser Polygon el precio calidad que ofrece acá al mercado al menos la cola la cola no flexa casi nada según yo mucha presión fuerza esto y no se mueve nada acá el shock el bloqueo esta de la suspensión también lo destacaría bastante el pro que tiene el otro pro el ruteo interno yo no soy muy fan del cableo interno me gusta lo que hace otra marca de pasar sus cables haciéndole con una especie de canaleta canal y pasando el retráctil recién por acá por dentro pero al menos este le hicieron una buena solución para que no se muevan los cables es meterle una especie de toque o sea de tope para que no se puedan mover así que no olvidamos del sonido de los cables por dentro sonando con el en el marco malas cosas o los contras que tiene esta bicicleta y de pasadas serían las cosas que yo mejoraría así que respondo dos preguntas de una ayúdenme con un hashtag para bofetear a Polygon yo no sé por qué no he metido Polygon un par de rodamientos acá en las vainas entiendo que es un monopivote con desmultiplicador esta pieza no ejerce casi nada de movimiento pero y de todas formas si tuviera rodamientos no se notaría nada en lo suave ni nada de eso tienen razón esta pieza es muy poco el movimiento que ejerce pero yo lo hubiese puesto simplemente porque el buje te va a provocar juego tarde o temprano no tenemos para poner botellas ni siquiera de manera casera que quede bonito acá porque ya no tenemos el espacio casi nada la opción es yo lo había puesto pues se me cayó la botella acá abajo del auto queda horrible así que bueno no es algo que sea tan debido a muerte pero igual otra cosa que vamos a criticar son los aros pero conséntenme en otras y ahí voy a responder por qué lo cambié los aros de esta bicicleta Sorentity no es que sean malos pero un aro por muy bueno que sea este son muy anchos o sea creo que son de 40mm interno o una cosa así por muy bueno que sean son bastante anchos van a perder igual rigidez la firmeza no sé como mi bicicleta anterior y esta bicicleta la llene de llantazos y tuve la mala suerte en esta bicicleta de mandarle llantazos en la unión así que se abrió un poco y perdí la opción de hacer tubular así que cambiamos a la vieja confiable de los Wayman U32 como algunos saben en youtube el U28 en la Giri ningún problema así que bacán contento quizás sea un upgrade definitivo para alguien que esté andando bueno fuerte a considerar y pasemos al contra al contra pero ya es más personal los frenos como les decía no me gustaban no frenan mal según yo tienen buena potencia pero sus manetas no acompañan mucho en verdad al frenado quizás yo creo que hay varios que no les gustan los frenos en verdad o hay gente que sí pero prefiero nombrarlo igual como quizás contra y yo mejoraría cambiarlo por otra marca gusto personal y aprovechando el gusto personal como contra voy a añadir el color sí que es muy personal eso pero a mí no me gusta para nada el color intenté combinar ahí el naranjito según yo quedó bastante bonito con el sticker de cruzo mountain puños detalle naranjo los neumáticos quedó según yo que bonita tiene mi like la bicicleta así que recomendada recomendada si hay que hacerle tiene esos detalles como todo no es perfecto se los dejo en claro las cosas que yo al menos encontré contra de la bicicleta en resumen es una bicicleta voy a estar andando este año al menos 2020 después veremos que se puede venir la progresividad la destaco cuaticamente mi seteo como menos de la bicicleta es 30% de SAG atrás con un token chico tenemos adelante dos tokens con 25 de SAG tenemos presión adelante de 24 PSI aprox y atrás 26 la bicicleta está con tubular cambios como les digo neumáticos, aro, pedales, puños, frenos la T creo que eso he cambiado y creo que no voy a seguir cambiando más a lo más que me manden algún producto para probar yo feliz a esta bicicleta se le ha dado duro yo creo que es digno de destacar si bien hablamos en profundidad de la bicicleta viendo sus pros, contras, detalles técnicos y otros puntos más quiero dejar en claro que el objetivo de los reviews o al menos lo que yo hago es especificar en profundidad la bicicleta para que para dar a conocer como es la bicicleta que todos aprendamos que todos conozcamos como es tal producto y de esa forma ver si descubrir si la bicicleta es de tu gusto o no lo es como siempre lo digo y lo recalco no hay bicicleta buena no hay bicicleta mala hay una mala elección de bicicleta nada más hay bicicleta para todo para cada gusto para cada persona y hay que saber identificar qué es lo que uno quiere y cuál es la bicicleta que en verdad a uno le va a acomodar espero que le haya servido esta guía de cómo es la bicicleta este revisado no quiero ser como esas personas que le pasan una bicicleta por así decirlo y ya teniéndole en las manos solamente dicen que es buena que es bacán y nada más sin recalcar sin justificar el porqué odio odio de verdad que hagan eso creo que todo lo que dije está respaldado creo de todas formas este review lo voy a escribir nuevamente más tranquilo y lo voy a dejar en la descripción de este video por si les interesa volver a revisar otros reviews quizás no tanto con la presión de la cámara que lo quiera o no lo quiera todavía se me hace un poco difícil hablar cosas en cámara déjenme en comentarios si les interesa hablar sobre algún tema en específico a esta bicicleta no sé quizás podría el tema que me salté quizás lo podríamos abordar si les interesa es sobre el sistema de suspensión en profundidad es un tema bastante complejo que da para un video por eso no lo quise añadir en el revisado pero eso si les interesa hablar sobre el sistema de suspensión o sobre otras cosas en específico sobre la bicicleta déjenlo en los comentarios y veamos que podemos hacer más adelante así que eso espero haber dejado claro ese punto y sigamos con el video veamos a ver como termina este revisado así que nada gente les mando un gran abrazo a todos de seguro nos vamos a estar viendo en una próxima pedaleada ustedes lo saben con más ganas que nunca los dejo con las tomas de esta bicicleta nos vemos y y y tenemos aquí te 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, pasadito! Relajado, relajado No conocí esta sección, Daniel ¡Oh, corto! ¡Suscríbete! ¡Oh, pasadísimo! ¡Qué salto! ¡Pertarito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oooh! ¡Uooh! ¡Uooh! ¡Ut! ¡Uooooh! ¡Oh, corto! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uoh! ¡Gracias!